Hola muy buenas bandas y bienvenidos con un nuevo video En esta ocasión regresamos con Lego Marvel Super Heroes Así que vamos a darle en play bandita En el capítulo anterior derrotamos al Duende Verde en la base o en el castillo de Dom En este lado si se fijan bien Y ahorita tenemos que ir aquí al buque cisterna del Dr. Dom Aquí no llevamos ninguno, en el anterior ya completé 29 de los 30 desafíos El 30 o el último que me falta desafío no lo puedo conseguir Porque todavía no he desbloqueado al personaje que necesito para poder completarlo Si se fijan bien, aquí vamos a jugar en el puente Vamos a jugar con Thor, con Spider-Man y con Iron Man Puros personajes que vuelan Por el momento voy a escoger el primer capítulo que nos toca Es con Thor, ya cada vez tengo más personajes que puedo comprar Muchos no he comprado bandita porque miren Aquí tengo a ojo de halcón y aquí tengo al ojo de halcón normal ¿De qué me sirve comprar a este si tiene la misma habilidad que el que ya tengo? Y el que ya tengo tiene un traje mejor O sea, es por eso que hay muchos personajes que están en grises Y todavía no lo voy a comprar A este bestia lo voy a comprar No lo voy a ocupar, pero sí lo quiero comprar Ya era uno de los personajes que quería comprar También vamos a comprar al Dark Devil Para que vean que hay un poquito más Para que no todo se nos vea gris Al Capitán América no porque ya tenemos uno Vamos a ir comprando a ver a cuál más encontramos De Iron Man ya tenemos mucho Así que ese no importa Vamos a comprar a este A J. James Porque es de Spider-Man Tenemos al Nick Fury Tenemos aquí, miren A ver, a ver, a ver A quién más De aquí tenemos a Spider-Man De aquí no hay ninguno bueno que comprar Aquí tenemos a muchos Wolverine Tenemos el de Fuerza X Que fue el último que pude desbloquear Y vamos a comprar también a la Mole Que no la rifó mucho Pero como sea Para que se den cuenta Que ya tenemos a más personajes En este momento Vamos a jugar con este compa El Iceman Vamos a ver qué tal nos va Y recuerden que aquí En el primer capítulo Es donde pasa un poquito De la historia del juego Los invito también A que la busquen en YouTube Porque es completa Aquí nos las hacen muy muy rápida Pero vamos a darle Vamos a callarnos Y vamos a ver De qué se trata ¿Dónde exactamente Are you sending me On my date With Thor? A SHIELD Research submarine A research vessel Covered with weapons That's deceptive labeling Uh, that is not Our research vessel Close Don't tell me You got here On a really long Spider line Uh, no You're not the only one That can fly Compliments Of Mr. Nick Fury And SHIELD You know I could fit you With a rocket propelled Iron suit If you like Mm Sounds Heavy Y listo Aquí nos embarcamos Dentro del buque Como Se dan cuenta Aquí el Iron Man Les dijo Que le iba a dar Un traje al Spiderman ¿Quién iba a pensar Que en un futuro Se iba a convertir En su Sugar Daddy El Iron Man? Vámonos Miren Aquí hay varias cosas Con jueguito Así que nos viene A todo dar El poder jugar Con Iceman Así que Párenme compadres Electrocuten 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 Oh pobrechitos Pobrechitos Mientras vamos a destruir Todas estas cositas Que tenemos disponibles Aquí pues para ganar Un poquito de dinero 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 Ya tengo el super movimiento Hay que andar con cuidado Porque en el capitulo anterior Ven que perdimos Hasta el final Pero la neta Fue un poquito Por distraído Pero también Cada vez se está poniendo Un poquito más difícil Entonces Hay que tener Cuidadito Vamos a romper Estas cositas Que todo esto es dinero Mocos Mocos Ah miren De esta manera Se obtenió El mini kit Esta super fácil Obtenerlo En este lado Vamos a cambiar Al Iceman Y vamos a quemar Estas cositas Ojalá sea un desafío Si bandita Tenemos que quemar A lo que son 12 fueguitos Ya llevamos 4 Entonces no va a ser Tan complicado Solo hay que prestar Bien atención Vamos a destruir Todo esto Y Aquí hemos Salvado A una morra Ya tenemos Otro desafío Completo Así que ahí la llevamos Ya tenemos El de la morra Y también tenemos El del mini kit Así que no hay mucho problema Vamos a apagar Todo este juego Y que se dejen venir Ay Rebatala mi Hulk Ah no No es el Hulk Es el Es el Thor Disculpen Ay 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 No Ay 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 Vamos a darle Sus apes Y esquiva Vamos a darle Sus apes Y esquiva Hay que tener Cuidadito Esquiva Ahí está Listo No nos fue tan mal Pensé Ay Diablo Si al final Pierdo O sea Los estoy esquivando Bien chingón Y al final Exploto Pero bueno Vamos a agarrar Todo esto Allá hay un poquito De vida No la vamos a agarrar Que tal y al rato La requerimos Entonces hay que dejarla ir Al final de cuentas No nos sirve de nada Hay que agarrar Las moneditas Y aquí no hay nada Que pueda más destruir Miren Maldita Iba a cambiar Por el Thor Pero aquí hay muchas cosas Que hay que meterle fuego A ver Mitor Rípatela Para que te vayan En acción Tampoco Ahí está Desata el relámpago Échale papacito Órale No me estés pegando Que me estoy surtiendo Tu compa Eso Acumulador de piezas Ya tenemos Otro desafío Y me quemé Pobrechito Se quemó Vamos a activar Esta puerta En el siguiente capítulo A lo mejor Vamos con el chico bestia No sé como se llama El de los X-Men Porque quería jugar Un ratito Con Deadpool Pero ese compa También tiene la habilidad De regenerarse Esos están muy chidos Para cuando nos enfrentamos Al jefe final No mejor lo ocupamos Para el jefe final Porque esos compadres Están súper súper chidos A ver Rípatela Rípatela Ahí está listo Vamos a darle No me estás pegando No me estás pegando Me estoy surtiendo A tu amigo Y tú estás de molesto Y molesto Vamos a darle Este vato Como les digo Esos compas Que se regeneran Ayudan un montón En el capítulo Cuando nos enfrentamos Contra el jefe Porque si tenemos Poquita vida Pues nada más Nos hacemos mensos Por ahí Y listo La vida Se nos regenera ¿Se murió el compa? ¿Ya vieron al tiburoncín? A este compa No lo puedo Este No lo puedo electrificar Déjate venir Ya no pongas defensas Ahí está Ahí está Listo Vamos a activar esto Activa el omitor Actívalo Mocos Ay no sé Qué pasó Pasó como una cinemática Pero creo Creo la evité Ay Pobre Thor Se fue a dar sus Ahora sí que se fue a dar Sus choques gratis Vamos a agarrar Todas las moneditas Que podamos A ver si le disparo Al tiburón No, no le puedo disparar Miren aquí Si le puedo disparar Dispáralo hacia abajo No, ya se acabó Vamos a volar Vamos a ver Si no hay nada Coleccionable De este lado No, por aquí No hay nada Ahí está Miren aquí está Si se le puede disparar El mar Vamos a ver Si le podemos dar Al tiburón Si, si se le puede dar Pero no le pasa nada Porque pues Neimos que derrotemos A un pobrecito Tiburoncito Que ahí anda Miren ¿Cómo le hago aquí? Ah ya Yo pensaba Que no podíamos acceder Agarramos lo que es Lo que es La medicina Y me faltan Cuatro compadres Ay no Se me quedó Uno abajo Se me quedó Uno abajo Vamos a ver Si todavía podemos Bajar hacia él Ahí se ven Hasta la próxima Aquí te me quedaste Compadre ¿Qué estabas haciendo ahí? Casi por poco No podía completar El desafío Otro compadre Que vino No, no, no Se me quedó Ríbatela Amitor Ríbatela Amitor Ríbatela Miren Condenado Compa Se nos fue Se nos fue a poner abajo Listo Apagamos el fuego Listo Y ya nada más Nos queda este compadre Órale Si Listo Nos fue bastante bien Yo digo que mínimo Hacemos unos cuatro Que ya he contado cuatro Más el completar el nivel Serían cinco Así que Entramos de este lado Y nivel completado El video O más bien Este primer capítulo Ya duró bastantito Más que Más que lo habitual Así que vamos a ver Cuántos duramos Ya tenemos a Cíclope Eres un verdadero héroe Recompensa Tarjeta coleccionable Rescata a todos los civiles Derrota a todos los enemigos Y apaga Todos los fuegos Miren Completa el nivel Sin un relevo Es un combo de diez Estos dos están fáciles Vamos a ver cuál es este Derrota al Don Wood Robusto En 120 segundos o menos También está fácil Y vamos a ver En multidesofío A quien desbloqueamos A la mujer Invisible Fundación Futura Recibe menos de tres daño Completa en 130 segundos Y completa el nivel Como civil Esta está suave Al final nada más cambios De personaje Y ya la hicimos Vamos a escoger A Cíclope Bandita No lo hemos escogido Y ahorita que ya lo hemos desbloqueado Aquí lo tenemos Lo vamos a comprar Y nos vamos a rifar La misión con este compadre Quiero pensar que este va a empezar A disparar por los ojos Si no Voy a estar completamente decepcionado Miren Aquí está nuestro Spider-Man Y el Dom Mocos ¿Este personaje Cómo se llama Bandita? ¿A poco aquí hay enemigo? Mat Algo así se llama este compa No recuerdo cómo se llama A ver papacito Que se te acabe el juego ¿No? ¿O así te la vas a pasar? No Ahí está No disparale No Spider-Man Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Vamos a cambiar Lo que es al ciclope Y vamos a ver Qué tal se la rifa este compa Haz tu nado Haz tu nado Papacito Pues dispara bastante Digamos que entre comillas Que bastante rápido Esquívalo Listo Aquí se nos van a dejar venir estos compas No le hace Mientras vamos a agarrar un poquito de moneditas Yo sé que estas también nos van a servir al rato Por si Por si perdemos A ver mi Spider-Man Rípatela Ahí está Ahí está Como que su disparo no está tan rápido Pero tampoco está tan lento ¿Cómo lo puedo explicar? O sea Ni es muy muy Ni muy Ni tan tan Vamos a darle Órale papacito Yo entiendo que no veas Pero te los tienes que torcer a esos compas No sé qué hice Pero ya hice 3 de 3 Ya como sea Ya logré eso A ver A ver Aquí hay que esquivar Aquí hay que esquivar Vamos a romper esto Ay 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 Le tengo que disparar No verdad Porque así te ha protegido Órale 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 Esa manera de esquivarlo Está súper suave Ahorita se nos van a dejar venir otros compas Miren Ahí necesitaba al Hulk Supongo que ahí está el minikit No Ahí necesitaba al Hulk Pero no podemos destruirlo con ninguno de los personajes que tenemos ahorita A ver Vamos a destruir ya todas las cajitas Nos vamos a arriesgar Ahora arribatela mi ciclope Oh yeah Aventó su jame 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 Híjoles Con la ayuda del enemigo también tenía que vencerlos Y ya no pude O sea con la ayuda de nuestro amigo A ver papacito Hay que tener cuidado Esto de terminarlo a tiempo no va a estar tan complicado Si se dan cuenta Me estuve haciendo medio menso Y todavía tuve bastante Bastante como opción de poder completarlo Échale 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 Ahí está Listo Vente papacito Ahí está Ahí está Mocos Ahora sí mi rey Déjate venir Déjate venir Ese compa El enemigo se ve bien perrón en lego La neta se ve bien bien chingón Échale 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 No había todavía nivel donde nos enfrentáramos a dos enemigos Ahora sí que en los tres nivelitos que tenemos disponibles Ahí está Listo Explotó el compa Y nivel superado Nivel completado Vamos a ver cuántos logramos Iron Man clásico Apenas nos están dando el clásico Obtuvimos tres Obtuvimos cuatro Y nos fue por regular Miren aquí es obtener el mini kit Quiero pensar que es con Iron Man Aquí es derrota a Modok en 120 segundos No es complicado Recoge un ladrillo rojo Aquí también tenemos al de derrota a tres enemigos con sus movimientos de relevo Es sencillo Echale Hiciste Completa el nivel sin usar un relevo También es complicado Y aquí nos dan a Mole Fundación Futura ¿Para qué la compré? Recibe menos de tres Completa el nivel en 120 segundos Hiciste varios combos Perfecto Así que Vamos a darle Y vamos a ver en el último capítulo A quién escogemos Vamos a escoger al chico bestia Si se llama así ¿no? Bestia El chico bestia creo que es el de Los cuatro ¿Cómo era? El de Titan Tans ¿no? Vamos a darle en play Y vamos a ver a quién nos toca darnos de guamazos Ah no banda Mira Ahora es un nivel normal Estamos en el día opuesto Nos salió el enemigo en el segundo capítulo Y el nivel normal en el tercero Vamos a derrotar todo esto Vamos a hacerlo Trizas Y ya no hay nada más que derrotar Aquí vamos a volar Vuela mi Iron Man Y caenos aquí Ah miren aquí también puede haber ocupado al Ice Man La neta Estos capítulos Hay varios capítulos como que tienes que jugar con unos personajes en específico A ver ripatela mi bestia Mira la llevo No se que hice Pero me aparecieron como dos Dos conteos Ese de los once No me había aparecido antes No se que signifique Ese Ese no se que signifique Que los derrote a puro puño O como es Miren aquí también necesitaba el psíquico A ver vamos a derrotarla a puro puño A ver si aparece Si se aparece eso Discúlpame mi Stanley No te puedo rescatar Miren Allá hay unos botes de basura A ver vamos a ver que pasa si los tronamos No los podemos tronar o si Listo si 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 A ver derrota el de abajo No este ya no se puede Este ya no se puede Órale ahí está listo Pobre nuestro compa Ahí te vas a quedar un ratito dormido Al rato a la vuelta vengo por ti Miren aquí se ocupa mucho al psíquico Al psíquico y al Ice Man Caemos de este lado Vale mi Vale mi pantera Ay no manches Condenada pantera Para eso me gustabas A ver la vamos a cambiar A ver si se la rifa un poquito más Dando guamazos Porque así como Como ayuda La neta no eh Ahí está Vamos Au se echó Se quemó solito Pero ahorita se regenera nuestro compadre Y mocos Aquí salió Es como un tiburón Un tiburón en lego Y ya se nos va nuestro enemigo Pobrecito Quien va a ser el enemigo aquí Principal bandida Ay no No quería hacer eso Pero como sea ya lo hice Quien va a ser aquí el enemigo Es el Dom o el Loki A ver a ver a ver Ay 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 Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ahí está Me faltan ocho compadres Que tenemos que eliminar A puro Zapé Ya se nos acabó el tiempo Y también está Otro desafío Que con la ayuda De lo De mi compadre Los necesito eliminar Ese no creo que pueda O sea de que puedo Puedo Pero es cosa de ver Cual me conviene más Miren Ah ya ya Que ya se venga el Iron Man Listo Ah no Es de que tengo eliminar A estos compas Se me hace que son los Que tienen su capuchita Los dieciocho son esos Si si es cierto Vamos a agarrar dinero 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 Órale papacito Te puedo agarrar Oh yeah Es tipo Wolverine Vieron como lo aventé Al compadre Acumulador de piezas Ahora si mi rey Se quiere dejar venir Vamos a activar el poder Es un circulo Ah y saca su Hamehamehameha O sea se pone en modo loco No me puedes hacer nada Cuando estoy en modo loco Ah pero ya se me acabó A ver Iron Man Ríbatela Ríbatela Hora de golpear fuerte Miren por ahí está el camino Se nos dejaron venir dos más Pobrecitos Como es posible que tengan esperanzas Uno menos Uno menos Y tengo otro desafío Completado Vamos a activar esto Y vamos a dejarle caer este metal A su pez O no O de que sirve eso Si bandita Lo pudimos derrotar O que estamos haciendo Nivel completado Se dan cuenta Esto es como una Primera parte Estos tres nivelitos Son como una primera parte De muchos eh Miren ahí andan en el agua Los pobres pececitos El de No Esperemos El Dr. Dom Ya se está enojando Ah pero es la psíquica Que le está haciendo Como un campo Para que no se moje ¿No? Ya lo tienen ahí Y ahí están todos los Todos los legos Neta que ya lo agarraron Ya lo agarraron Al Dr. Doom A ver Aquí tengo a bestias asombrosos Hay otro bestia Pues bueno Ya que Derrotate a todos los enemigos Derrotate bla 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 Y vamos a ver A que personaje nos dan aquí A Cíclope asombrosos Bueno Nos están dando a puro personaje Que acabo de comprar Que malo Pero como sea Ya tenemos Por si queremos verlos En diferentes trajes El siguiente capítulo Es aquí En Central Nuclear De Nueva York Ya vamos a regresar Ahí Así que bandita Muchas gracias Por ver este video No olvides suscribirte Comentar Compartir Dale manita arriba Y si te está gustando Pues apóyame con un like Y con un comentario Nos vemos Hasta la próxima Bye